Colegas, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. A nombre del Departamento Académico de Psiquiatría, les damos la bienvenida a este curso de salud mental dirigido para los médicos residentes. Los días lunes vamos a desarrollar las teorías, como pueden haberse fijado en el aula virtual. Vamos a iniciar, para no demorarnos, primero con la presentación teórica y después daremos algunas pautas administrativas al finalizar la clase y también al finalizar los últimos minutos pasaremos la lista por un Google Formulario para consignar su asistencia. En esta oportunidad vamos a iniciar las clases teóricas, primero con el tema de salud mental y psiquiatría, bases conceptuales y la reforma de la salud mental y el enfoque comunitario, a cargo del doctor Enrique Bojorquez Giraldo, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además coordinador de este curso de salud mental. Si tuvieran alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o levantar la mano, si es que quisieran participar al finalizar la presentación que da el doctor Bojorquez. Igual, en el aula virtual también está habilitado el foro donde pueden realizar sus preguntas y esta clase será subida en el transcurso de la semana a las redes sociales para que puedan revisarla posteriormente. Muy bien, doctor Bojorquez, quedamos entonces atentos a su clase, lo escuchamos. Muy bien, muy buenas tardes. En primer lugar, una bienvenida a todos los colegas residentes. Este es un curso que ya venimos organizando desde varios años como consecuencia de la legislación asociada a la salud mental, pero sobre todo creo que moveremos ahora por la importancia que desde el punto de vista de la salud pública tiene la salud mental. No voy a leer la definición de salud que tiene la OMS, todos los conocen. Lo que quiero aquí remarcar es que cuando hablamos de salud hablamos pues de una cuestión unitaria en las cuales la salud mental es parte, es un componente indesligable de la salud general. Entonces, de algún modo lo que queremos transmitir es ese concepto. No puede hablarse de salud sin referirse a la salud mental. ¿Cómo define la salud mental la Organización Mundial de la Salud? Como ustedes saben, toda definición es un poco complicada, compleja. De algún modo esto sintetiza mucho de lo que se viene discutiendo. Ustedes tienen una lectura anunciada a esta clase en las cuales pueden un poco extenderse más en ella. Yo simplemente quiero sintetizar para referir que la salud mental tiene que ver sobre todo con el estado de bienestar. El estado de bienestar que permite que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, que nosotros nos sintamos bien con los demás y que en realidad que tengamos pues una vida y actividad fructífera tanto para nosotros como para la comunidad. Y de algún modo esta definición de la salud mental explica, ¿no? Dice estado de bienestar que permite a cada individuo realizar su potencial, ¿no? Enfrentarse a las dificultades usuales de la vida. Todos tenemos dificultades y todos vamos, ahora estamos enfrentando, por ejemplo, situaciones difíciles. Pero al mismo tiempo que eso no nos evita que trabajemos productivo y fructíferamente, contribuyendo con la comunidad. Por eso les decía, estar bien con uno mismo, estar bien con los demás y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de nuestras familias, al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de la humanidad. Y en ese sentido es importante también diferenciar la psiquiatría de la salud mental. La psiquiatría en primer lugar es una disciplina básicamente médica. Por lo tanto, es una disciplina práctica y aplicación. Que Casillo del Pina, un psiquiatra español, en su texto de psiquiatría las define de este modo. En ese ámbito del saber, institucionalmente médico en el actual momento histórico. ¿Por qué? Porque no siempre lo que ahora llamamos psiquiatría ha estado dentro de la medicina. Actualmente sí está dentro de la medicina. ¿Que se ocupa de qué? Se ocupa de los denominados trastornos mentales. Cualquiera sea su génesis. En otras palabras, así sean estas de naturaleza psicológica, biológica o social. O sea, una mezcla de ellas. Y que en ellas intenta, por eso, desde esa perspectiva, dilucidar su naturaleza. ¿Cuál es la base, por ejemplo, biológica sobre las cuales se dan los diversos trastornos mentales? Pero al mismo tiempo, dado que nosotros no solamente somos cerebros, sino que además tenemos una vida subjetiva, también ocuparnos de qué? De la interpretación de las mismas. Es decir, de cómo no abandonamos el mundo simbólico, en palabras de Eric Kandel. Hay pues una cuestión unitaria. Pero ¿cuál es el fin fundamental de la psiquiatría? Como en toda disciplina médica, es el tratamiento. Es tratar a aquellas personas que vienen a nosotros por dolencias y trastornos. En ese sentido, la salud mental evidentemente se ocupa de toda la población y no solamente de aquella que tiene morbilidad psiquiátrica. Vamos a revisar brevemente cuál es la situación de salud mental y de la psiquiatría primero en el mundo. ¿Cuál es la magnitud de los problemas de la salud mental? Antes de la pandemia en el mundo se calculaba que había 450 millones de personas que sufren alguna forma de trastorno mental. Lo cual implica pues que por lo menos uno de cada cuatro familias tienen al menos un miembro o algún problema de trastorno mental. Igualmente, ahora sabemos que el suicidio se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque en general la mayor parte de los suicidios pudieran ser evitados. ¿No? Un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno podríamos evitar pues la muerte de muchísimas personas. Se calcula que alrededor de un millón de personas se suicidan cada año. Y todos estos problemas, la magnitud de estos problemas genera pues enormes costos sociales y en los servicios de salud. ¿No? Pero al mismo tiempo, el poco interés que muchas veces se da a la salud mental, más aún, el hecho de que muchas veces es mal enfrentada, lleva a que estas personas pues sean frecuentemente víctimas de violaciones de sus derechos humanos, sufran de estigma y de discriminación. Entonces, hay pues un doble dolor, el dolor propio de la enfermedad y el dolor del estigma, de la discriminación, de la falta de respeto a su dignidad. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, se calcula pues que los problemas mentales por sí solos constituyen el 8.1 de la carga mundial de enfermedad. ¿No? Y más aún, en el grupo de 15 a 44 años, en países de bajos ingresos, esta carga se eleva pues a 12%. Por eso es un problema en realidad de salud pública. El 33% de los años vividos con discapacidad, ¿no? Son causados por trastornos neuropsiquiátricos a nivel mundial. Y de ellas la depresión unipolar es la principal causa, ¿no? La causa número uno, ¿no? Con 12.15% de años vividos con discapacidad. Y constituye pues la tercera causa contribuyente de carga global de enfermedad. Más aún, cuatro de las diez causas principales de años vividos con discapacidad resultan de trastornos neuropsiquiátricos. En otras palabras, causados por depresión, trastornos por uso de alcohol, esquizofrenia y trastorno bipolar. Estas palabras, las cuales pueden ver que tanto en países de ingresos medios y bajos como en países de ingresos altos, hay cuatro trastornos psiquiátricos que están entre las diez principales causas de años vividos con discapacidad. Y en ambas, la depresión unipolar es la principal causa. Del mismo modo, el informe sobre la salud del mundo indica que tres de los diez factores de riesgo principales imputables a la carga mundial de enfermedad son del rubro postconductual. Hablamos de qué? Del sexo no protegido, el uso del tabaco y el uso del alcohol. Y otros tres están significativamente afectados por factores conductuales. Sobrepeso, hipertensión arterial y alto comestero. En todos ellos, pues evidentemente, factores conductuales influyen en su curso y en su evolución. Por otro lado, los estudios epidemiológicos a partir de la década del 80, que comienzan en Estados Unidos, nos indican que por lo menos un tercio de la población mundial ha sufrido en algún momento de su vida de un trastorno psiquiátrico. Y dentro de estos trastornos, los más frecuentes son ansiedad y depresión. Pero con la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Que la brecha de tratamientos, en otras palabras, el hecho de que la gente pueda recibir tratamiento, es escasa. Se calcula que en los países desarrollados, del 35 al 50 por ciento de los pacientes que tienen problemas mentales no reciben ningún tratamiento. Y en los países en desarrollo como el nuestro, como vamos a ver más adelante, del 76 al 85 por ciento de los pacientes no reciben ningún tratamiento. Entonces, palabras están excluidas del sistema de salud. Este es el estudio, el famoso estudio ECA, estudio hecho en Estados Unidos, en población general, que dio el grito de alerta. Se pensaba que incluso estaba, los números no eran exactos, pero luego se ha visto en diversos países, en Norteamérica, que estos datos son en realidad ciertos. Que nos indicaba que un tercio de la población americana, en algún momento de su vida, había sufrido un trastorno mental. Y dentro de estos, por ejemplo, la ansiedad era casi 15 por ciento. Veamos ahora cuál es la situación de la salud mental en el Perú. En el caso del Perú, el Estudio Nacional de Carga de Enfermedad, ha habido, como ustedes saben, varios, pero el último que se ha realizado en el 2016 y que se publicó el año pasado, reporta que la primera causa de carga de enfermedad son los problemas neuropsiquiátricos, con 12.7 por ciento, que representa una razón de 21.2 por mil habitantes. Es la primera causa de carga de enfermedad en el Perú. Y dentro de las subcategorías de enfermedades, al igual que en el mundo, la depresión unipolar ocupe el primer lugar, un 4.1 por ciento y una razón de 6.9 por mil habitantes. Esta carga de enfermedad está determinada principalmente, evidentemente, por el componente de discapacidad. Los años de vida perdida es 1 por ciento, los años vividos con discapacidad, 99 por ciento. Esto ya sería suficiente para que, por ejemplo, si fuéramos un país en el cual la racionalidad sanitaria primara, se debe muchísimo más recursos a lo que es el cuidado de la salud mental. Pero aquí tenemos otro DAP, y son los estudios epidemiológicos en población general, que se han realizado en diversas partes del país, en Lima, en la sierra, en la selva, y han sido hechos por el Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y de Honolulu. ¿Qué indican estos estudios? Que entre el 20 al 30 por ciento de la población peruana ha sufrido a lo largo de su vida de algún trastorno psiquiátrico. En otras palabras, de cada 100 personas, por lo menos 20 a 30 en el Perú adultos, ha sufrido de algún problema psiquiátrico. Esta es la prevalencia de vida de trastornos psiquiátricos. En el caso de Lima, en la encuesta del año 2012, indicaba más o menos 26 por ciento. En el caso de la sierra, en el año 2003, cifras un poco más altas. Y en el caso de la selva, en el año 2004, cerca al 40 por ciento. Entonces, la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento en nuestro país es alta. Son problemas de salud pública. Aquí, básicamente, lo que se ve también en otras partes del mundo, ¿cuáles son los trastornos psiquiátricos más prevalentes? Entonces, ansiedad y depresión. Y, al igual que ocurre en el mundo, pero de modo más dramático, la oferta de servicios que brindamos es poquísima. La brecha de tratamiento en el Perú es alta. En Lima, del total de la población que reconoce haber sufrido algún problema mental, solo el 24 por ciento tiene acceso a los servicios de salud. Y en el caso de la sierra y de la selva, como ustedes ven, el 13, el 14 por ciento y en ambos casi 14 por ciento respectivamente. ¿No? Entonces, gran parte de la gente que tiene problemas mentales no recibe ayuda. Casi el 75 por ciento de la gente, en general, si queremos hacer un promedio en el Perú, no recibe tratamiento. Esta es la brecha de atención de trastornos mentales, como ustedes ven. En amarillo, dice Callao, Lima, los lugares en los cuales la brecha es un poquito menor, pero fíjense que Callao 51, Lima 69 por ciento, Moquegua 72, Madre de Dios 72. Y todas ellas por encima de 75 en el color más rojo. Básicamente, para sintetizar, en el Perú, de cada 100 personas, por lo menos 20 a 30, sufren un trastorno mental. Al mismo tiempo, 10 de las mujeres alguna vez unidas son víctimas de violencia físico, sexual por parte de su pareja. 20 niños tienen un problema de salud mental, de cada 100. y solo 2 de cada 10 personas con trastornos mentales reciben algún tipo de atención. A pesar de que la carga de enfermedad es más alta. A pesar de que la primera causa de carga de enfermedad en el Perú son los trastornos neuropsiquiátricos. Un indicador importante, evidentemente, de salud mental es la conducta suicida que encontramos en el Perú, que un tercio de la población del país ha presentado en algún momento deseos de morir, en algún momento de su vida. Esos son los estudios, igualmente, del Instituto, en los cuales se ve que los deseos de morir son bastante altos en todo el Perú. Otro problema es el uso, abuso y dependencia de drogas. Diversos estudios epidemiológicos que nos indican que las drogas más consumidas en el Perú son las drogas sociales. En otras palabras, alcohol y tabaco. Luego vienen las drogas médicas, industriales, y finalmente, las drogas ilegales. Segundo, la prevalencia de consumo de drogas no ha bajado, se mantiene, a pesar que se han hecho una serie de campañas de prevención, etc., parece que no ha dado un resultado. ¿Por qué? Porque la prevalencia se mantiene o incluso se ha elevado. Y igualmente, todos los estudios que indican que la droga ilegal más consumida sigue siendo la marijuana. pero está subiendo enormemente el consumo de analgésicos, sobre todo opiáceos, que es otra de las cosas que hay que ver y que en la clase de adicciones van a tocar. Evidentemente, otro indicador de la salud mental tiene que deber las diversas formas de violencia. Y todos los estudios indican, pues, que estas tasas son muy altas en nuestro país. Se estima que en Perú casi 30, hay 30 violaciones diarias, más de una mujer violada por una. Y si hay que agregar a ello las graves secuelas psicológicas y psiquiátricas de la población que ha sobrevivido a la violencia política y a ello ahora tendríamos que agregar las secuelas que vendrán como consecuencia de esta pandemia. Por otro lado, los trastornos psiquiátricos generan, pues, un problema de disfuncionalidad, ¿no? De carga en las diversas áreas del funcionamiento de las personas a nivel educacional, ocupacional, marital, etcétera, ¿no? La gente con problemas psiquiátricos, por ejemplo, tiene mayores problemas para terminar su carrera o para terminar su educación, tiene mayores problemas para la cuestión ocupacional, etcétera. Igualmente, las personas con trastornos psiquiátricos tienden a una sobreutilización de los sistemas de cuidados de salud y generan más consultas médicas, más evaluaciones diagnósticas, más exámenes auxiliares en el laboratorio, más recetas médicas y más hospitalizaciones, ¿no? No quisiéramos que se siga indicando al paciente muchas veces que va y dice no tiene nada, cuando en realidad lo que tiene muchas veces es depresión, es ansiedad, ¿no? Trastornos en los que no pensamos, ¿por qué? Porque estamos pensando muchas veces en que la enfermedad es simplemente un problema biológico. También hay evidencia que la morbilidad y mortalidad por enfermedades médicas es mayor en pacientes psiquiátricos que en población general. En otras palabras, los pacientes psiquiátricos son una población de riesgo para una serie de enfermedades médicas. Por ejemplo, hay una mayor prevalencia de accidentes en pacientes con problemas psiquiátricos, una mayor prevalencia de intoxicaciones, de infecciones generales, de enfermedades de transmisión sexual, etc. Este es, por ejemplo, un estudio interesante en las que se compara a pacientes que han tenido enfermedad cardíaca y aquellos que no han tenido enfermedad cardíaca en función a que si sufren o no depresión. Como ven, cuando no hay depresión, la tasa de mortalidad es menor que cuando tienen depresión. Cuando tienen depresión y cuanto más alta, esto se duplica o se triplica. Entonces, vemos cómo la depresión afecta al organismo en general. Igual, este es otro estudio en el que fundamentalmente lo que se ve es que el número de síntomas depresivos influye en qué? Influye en la pérdida ósea. Cuanto mayor nivel de depresión, mayor pérdida ósea en mujeres o la relación entre diabetes y depresión. Por ejemplo, ahora sabemos la gente que sufre depresión tiene un mayor riesgo de hacer diabetes mellitus y al revés. La gente que sufre diabetes tiene tres a cuatro veces más probabilidades de sufrir depresión. Esto estudió para ver cómo la depresión y en general los trastones psiquiátricos afectan los puntajes de salud promedio. Cuando se aplica esta cuesta y se compara con otras enfermedades se ve que cuando hay depresión el puntaje se reduce. Las palabras que implica esto que hay un mayor compromiso en todas las áreas de la vida. En la educación, en el trabajo, en la vida familiar, en la vida social. Y cuando la depresión acompaña a otros trastornos médicos esto incluso es mucho más pronunciado. Genera una mayor disfuncionalidad, una mayor discapacidad. ¿Y cómo se ha invertido en salud mental? En realidad la salud mental ha sido la sediciente. Se invierte muy poco. Felizmente en los últimos años hay un incremento cada vez mayor. Pero aún absolutamente insuficiente. Y lejos de lo que otros países de la región, ya no del mundo, invierten en salud mental. Fíjense, vean, en promedio la inversión per cápita anual en países de medianos ingresos es más o menos alrededor de nueve dólares. En el caso nuestro, más o menos se invierte la mitad, más o menos cuatro dólares. Y la inversión evidentemente es diferenciada dependiendo si es Lima o el resto del país. Frente a esta situación evidentemente era necesario que haya cambios. Entonces, felizmente en el Perú se ha iniciado un proceso de reforma de la salud mental. ¿Cuáles son los ejes orientadores de la reforma? Primero, la necesidad de que los servicios de salud mental pasen del hospital especializado a la comunidad. Segundo, que esa atención como consecuencia de esa sea la más cercana al individuo, sea a nivel local. Y tercero, de que no solamente nos encarguemos de la enfermedad, sino sobre todo de la salud. Entonces, en ese sentido, el énfasis en lo que debe ser promoción y prevención de la salud mental. Y el enfoque que se ha tomado en esta reforma es el enfoque de salud mental comunitaria. Hay múltiples definiciones de salud mental comunitaria, pero aquí en general estamos definiendo la salud mental comunitaria como los principios y prácticas necesarias para promover la salud mental de una población local. Primero, al abordar las necesidades de la población de manera accesible y aceptable. Esa es una forma. Otra forma es desarrollar los objetivos y fortalezas de las personas que sufren enfermedades mentales, promover una amplia red de apoyo, servicios y recursos de capacidad adecuada y enfatizar los servicios que se basan tanto en la evidencia como en la orientación recuperativa. más o menos los diversos alcances de la salud mental comunitaria. Entonces, en el Perú, como decimos, se ha iniciado este proceso que evidentemente tiene sus antecedentes. No es producto de una situación inmediata. Se ha tenido que ir produciendo una progresiva sensibilización de la sociedad y de los actores políticos para que puedan dar atención a la salud mental. Ustedes ven aquí algunos hitos en el 2004 con la publicación de los alineamientos para la acción en salud mental. La estrategia sanitaria. Pero recién en el 2005 se crea la dirección de salud mental, la dirección ejecutiva de salud mental. En el 2012 se formuló una ley importante, la ley 2989, que es una modificatoria de la ley general de salud que en lo fundamental planteaba dos cosas. Primero, un enfoque de derechos para la gente que tiene problemas de salud mental y, por otro lado, la promoción de un enfoque comunitario en el manejo de los servicios. En el 2015, como ven, tres años después, recién se aprueba el reglamento de esta ley. Y ya comienzan a hacerse mayores inversiones. Y ese año se implementan los 23 primeros centros de salud mental comunitaria. 15 unidades de hospitalización, una unidad de hospital de día y cinco hogares protegidos. en el 2018 se aprueba el plan de fortalecimiento de servicios de salud mental comunitaria 2018-2021 y se aprueban los lineamientos de política sectorial de salud mental. Y finalmente, el año pasado se promulga la ley 3947, la ley de salud mental. Y hace, en el mes de marzo, se aprueba el reglamento de esta ley. Pero en el curso de estos años se ha continuado implementando nuevos centros de salud mental comunitaria. a la fecha hay 153 centros de salud mental comunitaria distribuidos en muy diversas partes del país. 22 unidades de hospitalización de salud mental y siete hogares protegidos. Esto ha tenido algún impacto evidentemente en la cobertura como ven todavía la cobertura es baja pero ya hay algunas áreas en las que esa cobertura ha comenzado a ser incrementada. Y esto también puede verse antes del CIS esa era más o menos la cobertura de atención con el CIS subió algo pero con los servicios de salud mental comunitaria ha subido pues de modo más interesante. Este es el plan de fortalecimiento de servicios de salud mental que les hablaba que es del 2018 al 2021. ¿Qué pretende? Pretende que el próximo año hayan 281 centros de salud mental comunitario en el país 62 hospitales con servicios de salud mental 1.124 establecimientos de salud con personal capacitado en salud mental y 100 hogares protegidos. parece que evidentemente va a ser un poco difícil esto pero creo que de todas maneras está avanzando. No creo que lleguemos a lo que se ha planteado que el 64% de la población ya pueda tener cobertura de atención pero evidentemente se viene avanzando. Como les decía un hito importante en el proceso de reforma en la salud mental ha sido la nación de la ley de salud mental que se dio en mayo del año pasado. Esto ha sido consecuencia de una serie de esfuerzos de mucha gente comprometida con la salud mental pero también expresión de una mayor sensibilización de la sociedad en relación a la salud mental. Esta ley contiene una serie de logros evidentemente como toda ley tiene también algunas debilidades y imprecisiones pero el balance en realidad es positivo. ¿Cuáles son las principales conquistas incorporadas en la ley? Primero la formalización del proceso de reforma en la atención de salud mental y la implementación del modelo de atención comunitaria dos el establecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud en todo lo que tiene que ver con la salud mental para eso plantea la necesidad de la creación de una dirección general ya no una dirección ejecutiva y una dirección general de salud mental en el Ministerio esto todavía no se ha concretado. Tres lo que se hablaba el enfoque de derechos que permita pues garantizar la protección y la dignidad de estas personas el énfasis en las atenciones ambulatorias familiares rehabilitadoras y comunitarias y la organización de dispositivos intermedios como hogares protegidos centros psicosocial etcétera que permitan pues en realidad una adecuada recuperación otra cosa importante la obligación de las aseguradoras de cubrir la atención de salud mental dentro de sus planes ahora como ustedes saben no hay ningún seguro que tenga salud mental entre las opciones que cubre igualmente la promesa de garantizar la provisión de psicofármacos esto sigue siendo una promesa la regulación de las hospitalizaciones por mandato judicial y el establecimiento del médico psiquiatra como el profesional competente en el diagnóstico de los problemas de la salud mental al lado de estos aspectos positivos hay algunas debilidades por ejemplo el abordaje de los aspectos preventivos promocionales lo planteado en la ley en general queda solo pues como una formulación declarativa que acaba de crearse como ustedes saben incluso un consejo de salud mental que incluya varios ministerios sin embargo son solo buenas intenciones ¿por qué? porque en realidad no tienen pues una cuestión ejecutiva ¿no? es lo que de algún modo sería importante para que se entienda que salud mental no solamente tiene que ver con salud tiene que ver con trabajo con educación la policía con la protección de la mujer etcétera también un problema es que está separando de todas maneras la atención de salud mental de la salud general ¿no? la mayor parte de esos centros de salud mental comunitarios han ampliado la cobertura sin embargo no están pues en coordinación en general con los centros de salud entonces esto en realidad pensamos que es una debilidad igualmente una imprecisión y ambigüedad de la ley respecto a la situación de los hospitales psiquiátricos dentro del proceso de reforma la experiencia internacional acumulada considera que no es incompatible la existencia de hospitales psiquiátricos con la reforma en la medida que evidentemente los hospitales psiquiátricos se modernicen cambien y se transformen pues en instituciones altamente especializadas en otras palabras creo que hay espacio para todos finalmente cuáles son los desafíos políticos y de gestión en lo que corresponde a salud mental primero tiene que quedar claro que la reforma solo será posible en la medida que el gobierno trate la salud mental con una prioridad en las políticas públicas y en la agenda nacional y esto se traduce no en discurso sino en la asignación de recursos financieros humanos y materiales para que se haga realidad lo planteado en la ley sino esto quedará fundamentalmente como una cuestión declarativa como muchas cosas ocurren en nuestro país en segundo lugar en este proceso es necesario garantizar la participación activa de la sociedad civil organizada del colegio médico de la asociación psiquiátrica de los colegios profesionales de las universidades etcétera no dejando de lado pues la verticalidad de la actual conducción de la gestión de la salud mental que impide pues un diálogo fructífero cuál es el otro desafío construir una red integrada de servicios de salud ligándola a la atención de la salud general estas palabras que los diversos niveles puedan pues actuar adecuadamente eso que requiere primero que construyamos un adecuado sistema de salud el colegio médico en el mes de enero está llamando pues a un congreso nacional para presentar un nuevo proyecto de salud pública y ahí evidentemente un componente debe ser la salud mental también garantizar el acceso universal de los cuidados de salud mental a través del aseguramiento universal a través de los diversos sistemas de salud sí seguros privados etc redefinir el rol de los hospitales especializados de cada manera que se dediquen a la subespecialización a la desintestinalización de los pacientes que están y el uso de nuevas tecnologías y también la a la formación capacitación investigación ¿no? hay necesidad de hacer cambios en la formación de los profesionales médicos parte de estos cambios tiene que ver con este curso que es un curso obligatorio para todos los médicos residentes pero igualmente ahora hay cursos para las diversas especialidades de la salud pública para médicos para enfermeras para asistentes sociales etc ¿no? y en las cuales debe haber un nuevo enfoque en el tratamiento de personas la formación de residentes igualmente debe adecuarse a esto y la capacitación pues de personal del personal de los diversos niveles de atención y que todo esto tiene que pues de algún modo retroalimentarse a través de investigaciones operativas que permitan pues que hayan suficientes evidencias y quiero terminar con esta reflexión de la doctora Groch Hamler ex directora general de la OMS dice la enfermedad mental no es un fracaso personal ni es algo que solo le sucede a los demás si algún fracaso ha habido dice es el nuestro por no haber sabido dar respuestas a las necesidades de quienes sufren estos trastornos y terminar quiero que de algún modo quede claro que no hay salud sin salud mental el ser humano no lo podemos dividir el ser humano es un ser integral y su salud mental es parte fundamental es la que tiene que ver como hemos visto con el bienestar con el hecho de estar bien con uno mismo con los demás y ser pues una persona que es que contribuye en su sociedad en su comunidad eso es básicamente pues lo que quería entregarles esta tarde y de algún modo justificar porque la salud mental es un problema pues de salud pública y que por lo tanto no es un problema solo de psiquiatras o de psicólogos es un problema que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros muy bien no sé si hay preguntas hay algunas preguntas doctor Jorge el doctor José Manuel Luicho nos consulta cómo puede ser posible construir una red integrada de salud mental una pregunta medio amplia menos general no sé si tuviera alguna alguna idea tal como ahí planteamos esta tiene que ser una red asociada o sea conjunta con la red de servicios de salud no podemos seguir dividiendo la salud mental de la salud general si algún mensaje creo es que la salud mental es parte de la salud general entonces la necesidad de un nuevo sistema de salud es absolutamente imprescindible esta pandemia ha desnudado la carencia enorme de nuestro sistema sanitario la necesidad de reformularla la necesidad si ustedes quieren incluso de repente de reformularla y en ese en esa perspectiva creo que no podemos seguir tampoco cometiendo el mismo error de diferenciar la salud general de la salud mental la salud mental es parte indeligable de la salud general entonces lo que planteamos es que en realidad estos servicios a los diversos niveles deben ser parte de una red integrada de salud en las cuales la salud mental es un componente el colega Miguel Ángel Guamani da una visión crítica sobre los estudios de carga de enfermedad él coloca reconoce haber padecido problemas de salud mental es una definición muy ambigua para un estudio de carga de enfermedad este si es un comentario que hace el colega no sé si tiene algo que decir doctor mejor que al respecto bueno como todo esto ahora es debatible el mismo concepto de lo que es salud y lo que es salud mental como ustedes saben ha ido cambiando con la cultura con la historia ¿no? con las énfasis que en cada época hay en cada etapa y en cada sociedad se hace ¿no? pero evidentemente eso lo que hace es simplemente más interesante el asunto ¿no? hay que evitar efectivamente críticamente las cosas me parece muy bien de que no aceptemos simplemente mecánicamente lo que nos implican y que veamos pues aspectos críticos el colega Miguel Ángel Guamaní nos consulta este bueno usted doctor Bojorquez conocerá algún estudio sobre el impacto de los centros comunitarios de salud mental en la población o sea la efectividad la eficacia ¿hay algo ya escrito doctor Bojorquez al respecto o todavía estamos en estudios? no hasta donde conozco todavía no hay un estudio ¿no? más aún es una de las cosas que nosotros estamos de algún modo intentando de impulsar ¿por qué? porque sí la idea es interesante ¿no? ampliar ustedes han visto que solo en el mejor de los casos un 25% de la población tiene acceso a los servicios gran parte de la atención ha estado centrada en los hospitales psiquiátricos y lo que se intenta con esta reforma es ampliar la cobertura pero no solamente la cobertura sino se supone la calidad de las atenciones entonces que los servicios estén más cerca pero para eso evidentemente no basta la buena voluntad para esto hay necesidad de que se gestione adecuadamente estos centros y esa es una de nuestras preocupaciones muchos de los centros que en este momento se vienen funcionando vienen funcionando pues muy precariamente con muy poco personal solo en el 20% de ellos hay psiquiatras ¿no? ¿no? Entonces hay pues evidentemente muchos ha incrementado esto evidentemente la atención se ha incrementado pero no suficientemente y por lo tanto lo que nosotros planteamos es que debe haber una mejor gestión hay que yo pienso incluso personalmente que no sería tan importante seguir aumentando los centros de salud mental comunitaria sino los que actualmente existen fortalecerlos ¿no? Generarles pues por ejemplo en España de donde viene un poco gran parte de esta influencia un centro mental de salud mental comunitario pues tiene alrededor pues 20 consultorios en otras palabras 20 psiquiatras ¿no? Entonces en las cuales aquí en el mejor de los casos hay uno o dos ¿no? Entonces que evidentemente no pueden solucionar las cosas ¿no? Entonces incluso personal mal pagado gran parte contratados por terceros entonces hay serios problemas de gestión ¿no? que debieran de resolverse si es que queremos dar viabilidad a las personas por eso les decía la ley parece interesante lo importante es hasta qué punto esto en realidad resulta una prioridad la mejor manera de medir la prioridad es a través de presupuestos Hay una consulta adicional doctor de la colega Dennis o el colega Dennis no 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 me especifica en este nuevo sistema de salud ¿qué rol cumple el ciudadano el paciente específicamente? Bueno se supone que en este nuevo modelo tiene un rol protagónico en otras palabras hay la necesidad de la participación ciudadana hay necesidad de que por eso si no sería simplemente una forma de paternalismo ¿no? pretender que bueno pues desde nuestros consultorios vamos a solucionar los problemas muchas de las cosas tienen que ver con lo que es promoción protección y ahí donde donde es más importante la participación de la sociedad igualmente decíamos hay necesidad de la participación de la academia ¿no? hay participación de la necesidad de las sociedades científicas etcétera de tal manera que si se fomente la participación ciudadana que quién es mejor que ellos para defender sus derechos quién es mejor que ellos para cuidar su salud pero al mismo tiempo todas estas cosas se haga pues con suficiente evidencia científica que no sea simplemente una cuestión de voluntarismo ¿no? que ya sabemos muchas veces a dónde nos lleva hay un comentario adicional del colega Jesús Pardo el mensaje es la salud integral dentro de ello está la salud mental individual y por ende la sociedad hay una pregunta adicional del colega Aponte Coronado una pregunta interesante el apoyo en cuanto al manejo de salud mental a nivel comunitario a cargo de quién estaría o es que se va a capacitar mejor a los médicos serumistas para el manejo de estos aspectos en realidad debe uno hay necesidad de mayor mayor número de especialistas segundo hay necesidad de cambios en la formación del médico de tal manera de que tengan mucho más en cuenta los aspectos de salud mental fíjense vean cuando vean ansiedad veamos los temas de ansiedad depresión dos tercios de los pacientes con ansiedad y depresión van por qué por quejas físicas no van al psiquiatra van al médico general al médico gastroenterólogo al cardiólogo etcétera y muchas veces simplemente dicen que no tiene nada no no por qué porque no se piensa en la salud mental y no por mala voluntad son problemas formativos hay necesidad hay necesidad evidentemente de trabajar al mismo tiempo con las otras profesiones con los psicólogos con las enfermeras etcétera de tal manera de que esto tiene que ser pues un trabajo conjunto no es un trabajo solo de psiquiatras probablemente los psiquiatras tengamos que ver por las cosas más complicadas etcétera pero muchos de los problemas no se pueden solucionar con cosas muy simples muchas veces simplemente el hecho de generar una mejor catarsis una buena relación médico-paciente una mejor organización del tiempo el fomento de la recreación etcétera etcétera pueden ser pues medidas que ayuden muchísimo no pensemos que necesariamente todos van a necesitar pues cosas sofisticadas no hay gente que si necesita eso y para eso se necesita pues también que hayan organizaciones servicios muy especializados el colega César Cárdenas nos consulta ¿desde qué edad podría pasar a una consulta de salud mental y qué se está haciendo en las escuelas y adolescentes con respecto a la salud mental? tendremos una teoría específica sobre la salud mental en niños y adolescentes pero doctor usted se le puede ir adelantando una cosa muy general bueno los problemas de salud mental se dan en cualquier edad incluso antes de que el niño nazca ¿no? ya la manera como la madre lleva el embarazo no todas esas cosas influyen ¿no? y evidentemente en la clase que tratemos específicamente de este grupo etario va a abundarse con mayor razón lamentablemente por eso decíamos la reforma en la salud mental no puede ser simplemente una reforma que se circunscriba al ministerio de salud ¿no? la salud mental tiene que ver pues con la educación tiene que ver con el trabajo etcétera y entonces evidentemente una de las cosas que nosotros hemos descuidado es eso ¿no? en las escuelas hay muy poca ayuda en ese sentido ¿no? el énfasis ha estado puesto en lo que es sobre todo en formación y no tanto educación que formativa ¿no? colega Víctor Hugo Pérez nos consulta el acceso a los psicofármacos ha mejorado ¿qué nos puede decir doctor? bueno debe haber mejorado en algo pero no sustancialmente siempre ustedes saben cómo es nuestra administración ¿no? casi todo se centraliza para entre comillas bajar precios eso estaría bien el problema es que no hay pues una adecuada cadena logística que permita que hayan suficientes fármacos en los servicios ¿no? muchas veces incluso están en los almacenes pero no llegan muchas veces a los servicios y muchas veces los petitorios tampoco responden en realidad a un enfoque técnico es otra vez muy burocrático y no no se toma muy en cuenta otra vez lo que la academia más bien aconseja hay una última pregunta doctor una última pregunta y un comentario primero el comentario el del colega del colega Jesús Pardo el manejo es integral y multidisciplinario claro esa es la idea principal que el otro que se ha querido transmitir en esta en esta conferencia y una pregunta del doctor el colega Jonathan Palomino la pregunta general pero vamos a tener un seminario específico para esto ¿cómo se puede trabajar con las familias de los pacientes? creo que es una pregunta muy general y hay un seminario justamente de de psicoterapia donde se puede dar una aproximación de las familias pero alguna idea general doctor para responder al colega Palomino bueno esa es parte de la cuestión formativa es decir no solamente los psiquiatras ni en salud mental debemos trabajar con las familias tenemos que trabajar en las familias todos ¿no? porque los problemas cardiológicos urológicos gastrointestinales etcétera todos ellos se dan ¿en quién? en una persona y cuando una persona está mal está enferma igualmente implica a toda la familia moviliza a toda la familia ¿no? entonces hay necesidad pues que en general en nuestros enfoques de trabajo no perdamos de vista de que el ser humano es un ser social y la primera red social con las que el ser humano interactúa es con su familia entonces eso debe ser parte de una cuestión más bien formativa de todos los medios muy bien doctor ya no hay más preguntas este acabo de pasar por si acaso a los colegas en el chat el link para que puedan registrar su asistencia y ahora revisaremos en esta última parte el algunas cuestiones administrativas ¿no doctor Jorge así es? ya puede compartir su pantalla ¿no? así es ya bueno este curso como ustedes supongo que ya han revisado y sí está en el aula virtual es un curso de 16 semanas de duración tiene 3 créditos ¿no? va a ser integralmente virtual ¿no? la fecha de inicio como ustedes ven es el día de hoy y la fecha de término es el primero de marzo de 2020 en las que se va a tomar el examen sustitutorio ¿no? eh para este curso hemos dividido los 515 residentes que hay en dos grupos ¿no? el grupo uno que es el ahora venimos desarrollando va a tener su teoría los días lunes de 3 a 4 y 30 y su seminario los días martes de 3 a 5 pm para esos hay 41 subgrupos ¿no? sin embargo los seminarios en común acuerdo con sus respectivos profesores pueden modificar el horario ¿no? es decir es cuestión la cuestión es que se realice y todos los seminarios como ustedes saben por indicación de su medu son grabados ¿no? y tienen que ser ¿qué sedes docentes están incluidos en este primer grupo? ahí tienen la lista los residentes del hospital 2 de mayo del hospital almenara del revagliate del incor del instituto nacional materno perinatal de emergencias grau pediátricas instituto nacional de ciencias neurológicas hipólito unano instituto nacional de medicina legal hospital aurelio díaz ufano hospital 2 de vitarte hospital san juan del urigancho hospital san isidro labrador hospital el milio valdizán la liris lima ciudad el hospital de llarinacochas el hospital de cucalpa el hospital fab y el hospital 2 suárez todas ellas corresponden a entonces como repito ustedes tienen clase todos los lunes de 3 a 4 y 30 y los seminarios los martes de 3 a 5 o en el horario que se pongan de acuerdo con su profesor el segundo grupo es también los lunes pero de 5 a 6 y 30 sus seminarios son los días jueves igual hay 41 grupos y ahí están incluidos los residentes de otras de estas otras sedes docentes del daniel alcides carrión del hospital naval del hospital de la cuerrera de la auxiliadora san bartolomé hospital militar hospital nacional de ophthalmología sabogal rehabilitación el inen loaiza instituto nacional de salud del niño hospital de policía y el instituto nacional de salud mental honorio delgado y de honor entonces de este modo hemos dividido pues este grupo de 515 residentes en dos grandes grupos ahora las teorías y los seminarios evidentemente son una vez por semana por cada presidente sin embargo a la mitad del ciclo específicamente el 14 de diciembre se va a tomar el primer examen y luego de eso se suspende el curso por 15 días o sea todas las fiestas de navidad no van a haber clases y volvemos a reintegrarnos la primera semana de febrero hasta la primera hasta febrero en las cuales la última semana es el examen final y el primero de marzo el examen sustituto entonces todo esto está de algún modo indicado en el en el aula virtual pero de todas maneras se los se los comunico para cualquier duda si hay alguna dificultad el que hable es el profesor responsable del curso ese es mi celular y esos son mis correos estoy poniendo tanto mi correo personal como mi correo institucional entonces igualmente el profesor corresponsable que es el doctor Juan Carlos Ocampo ese es su celular y ese es su correo y el profesor responsable del aula virtual el doctor Diego Arcaya igualmente su celular y su correo sobre todo para las cuestiones de lo que es el aula virtual las dificultades que pudieran haber les pido contactar con el doctor Ocampo y con el doctor Huaycaya ellos pueden ayudarlos en las en las dificultades que pueda haber como ustedes saben de acuerdo al reglamento de evaluaciones la asistencia es obligatoria y más del 30% de asistencias hace pues que sean desaprobados en el curso como repito vamos a tomar dos exámenes los dos exámenes van a ser en línea un examen en la mitad del curso y otro examen al final del curso entonces todas las clases van a ser colgadas en el aula virtual esta clase que estoy dando ahora al analizar va a ser colgada en el aula virtual cada clase además tiene una lectura obligatoria previa y igualmente los seminarios tienen una lectura a la cual pueden agregarse evidentemente otras pero es la mínima y luego de cada seminario hay necesidad pues que cada uno envíe al al aula virtual un resumen de no menos de 500 palabras ¿no? del tema que se ha tratado lo cual es calificado a través de la rúbrica ¿no? entonces ese es un poco lo que vamos a trabajar si hay algunas preguntas en este aspecto podemos perfectamente aclarar el que habla o el doctor o al calle de repente algo que agregar acá hay algunas preguntas que ya están haciendo los colegas para que quede todo claro el principal problema ahorita que he detectado y que me estoy escribiendo es que ingresan al aula virtual y no aparece el curso me comuniqué con los de posgrado y me comentaron que es porque de repente han ingresado con un código antiguo y aparecen cursos antiguos o han ingresado con su clave con el DNI o el usuario con el DNI lo que tienen que hacer en esos casos es de forma personal cada uno mandar un correo a la unidad de posgrado o a la de aula virtual virtualización para que les solucionen es justo hace unos momentos hubo un problema con una con una colega de emergencia hizo todo el procedimiento y ya ha podido ingresar normalmente a la aula virtual así que ahora este día fíjense bien eso si es que les aparece el curso de repente han ingresado a esta teoría porque a algunos de sus colegas les ha pasado el link del aula Zoom pues no eso es uno así que fíjense bien eso tiene que aparecerles el curso y si no comuníquense de forma inmediata con los de virtualización que ellos son los que les tienen que gestionar a ustedes su clave y su contraseña de forma personal eso no me lo pueden dar a mí ni al otro del correo institucional de cada uno otros colegas me comentan no tengo mi correo institucional activo nuevamente llamen e insistan tienen que activárselo porque el curso la única manera de entrar que tienen ustedes como alumnos es a través del correo institucional no se puede ingresar a través de otro correo y el registro que se haga de la asistencia en el formulario Google también tendría que ser con el correo institucional los colegas que tengan cruce de horarios con sus guardias o especialidad o algún otro o alguna otra dificultad se comunica conmigo o con el doctor Ocampo nos hacen llegar su lista o su rol de guardia evidentemente firmado por su jefe de servicio y los consideraremos no tendría por qué haber problema ahí y otros colegas nos están consultando doctor Bojorquez y eso sí no sé si lo podríamos conversar luego entre nosotros los docentes que se les complica el horario de las 3 de la tarde y que si pudiera ser por lo menos a partir de las 4 de la tarde no sé eso ya lo podremos conversar después doctor Bojorquez sí lo conversamos y ya al final el acuerdo que lleguemos lo estaríamos se lo estaríamos comunicando a ustedes este colegas y la mayoría dice que no puede ingresar a la aula virtual este y ya sí pues ese es el problema pero ya escriban al correo un correo a los responsables del aula virtual y ya va a haber este para que se les solucione ese problema ahora otra cosa es un favor comuníquense comuníquense con los docentes de seminario con sus docentes de seminario en el aula virtual están las listas la distribución actualizada de todos los docentes de seminario con su respectivo número telefónico creen grupos de whatsapp o vean la manera de cómo comunicarse júntense y comuníquense para porque ya el día desde el día de mañana tendrían que iniciar los seminarios o si se quieren reorganizar o cambiar de horarios eso lo hacen en coordinación con sus docentes hay algunos docentes que nos están escribiendo mencionando que este no se contactan todavía los los alumnos vean la manera de comunicarse y se comunican con ustedes contéstenle porque algunos nos dicen no estoy escribiendo y no me contestan me dejan en visto no vean contesten por favor cuando se comunican este en mi caso especial yo he estado en licencia y aún no me matriculo debo completar ya es así esos casitos especiales específicos comuníquense con los responsables de matrícula y los de posgrado los de aula virtual ya ahora eso es respecto a las teorías respecto a los seminarios tienen que entregar o haber un entregable de un resumen de un mínimo de 500 palabras de las ideas principales que se desarrollaron durante el seminario por ejemplo el día de mañana ustedes desarrollan su seminario se tocan algunos puntos que consideren importantes y la tarea la tendrían que subir a la aula virtual y el docente la calificaría la tarea es semanal o sea se cierra la entrega los domingos a las 23 y 59 horas esa es la fecha límite para entregar la tarea es algo sencillo 500 palabras es más que nada para ver y para comprender para ver la comprensión que han tenido ustedes del seminario ya este hay otro colega que consulta en mi grupo de seminario el doctor Chumbes es el responsable pero en la programación no aparece el doctor Chumbes el doctor Chumbes no hay algo no hay algo o sea debe haber confundido colega el doctor Chumbes no que yo sepa no hay hoy mandé mi asistencia con otro correo sí por el día sí por el día no pero algunos no tienen correo institucional pero habilita su correo institucional porque a partir del siguiente lunes igual la asistencia va a ser a través del formulario de Google pero utilizando solamente su correo institucional y Lazy nos está ayudando que está el correo ya nos facilitó de soporte correo USMP telemática sí este ya y esa es la mayoría de este la mayoría de de dudas doctor perfecto el doctor Chumbes doctor si se puso otro correo sí ah la doctora jurado la doctora grosda la doctora jurado la doctora jurado pero la doctora jurado sí está sí está voy a escribirles ahorita el número de la doctora jurado ya creo que están confundidos seguro ahorita lo escribo la doctora grosda ahorita ahorita les copio el link el link de su número doctora jurado chumbes grosda ahí está es el número de la doctora grosda los seminarios están a cargo de los grupos en qué orden eso ya lo van a ver con cada grupo de seminario cada docente este va a a trabajar de acuerdo a la lectura que se les ha este facilitado he querido llenar con mi correo institucional pero me dijo que ya no puede llenar si es que ya si ya llenó con su correo este particular solamente por esta vez lo aceptaremos ya después lo puede llenar con su correo institucional y la grabación de la clase se va a subir este en el en el aula virtual este tenemos que hacer la edición y subirlo a una plataforma y lo subiremos a la aula virtual en youtube preferentemente lo subiremos mínimo 500 no mínimo 500 palabras mínimo 500 palabras y este y ya eso sería lo principal y respecto a los horarios que hay mucho mucha algunos piden a las 4 otros piden a las 5 otros piden a las 6 este si como llegar a una homogeneidad no lo sé medio complicado vamos a vamos a conversar este después con el doctor mejor que de repente hacemos no sé una votación no sé no sé cómo podemos solucionar eso pero la cosa es que vamos a ver si lo podemos manejar esto este el doctor Celir Rosas no se encuentra en la programación si si debe estar si está si está todos los fíjense bien todos todos tienen su celular si y todos tienen su celular ah es que de repente por ese caso no está en orden alfabético está en orden de antigüedad es los primeros son los docentes principales de ahí los asociados de ahí los auxiliares de repente eso lo han visto en los asociados y no han visto en los contratados que están al final y por eso les debe haber pasado pero si está si está el doctor Celir Rosas muy bien este si no hubiera más dudas igual en el aula virtual está el foro habilitado para que puedan colocar las preguntas respecto a la clase si es que no ha quedado algo algo claro muy bien colegas no sé si hubiera otro mejor que es algo algo adicional que agregar simplemente cualquier cosa estamos aquí a sus a su disposición pueden haber de repente estos días algunas dificultades pero lo lo en disposición doctor disculpe silencia todos que está vivo ya silencia sin querer ya ahora tengan en cuenta estamos aquí a su disposición en la medida de las posibilidades evidentemente tenemos toda la flexibilidad pero dentro de unos límites no hay cosas no podemos por ejemplo pues satisfacer todas las o sea yo entiendo de que tienen horarios diversos etcétera hacer un curso para más de 500 personas entenderán no es sencillo hemos intentado hemos puesto nuestro mejor esfuerzo para que esto se haga del modo más organizado y ya los casos puntuales evidentemente podemos estar resolviéndolo como ya hemos estado haciendo entonces simplemente cualquier cosa con toda confianza nos pueden consultar yo el doctor Huercaya el doctor Ocampo para poder resolver las cosas dentro de nuestras posibilidades una última mención me olvidé comentarles los links para ingresar a los seminarios los gestionan con los docentes encargados del seminario el docente tiene que crear el link por Google Meet no es por Zoom es por Google Meet los grupos de 5 o 6 hasta 7 residentes ya se juntan y los gestionan con el con el docente ya un buen grupo de docentes ya envió muy bien colegas eso sería todo entonces nos estaríamos viendo el siguiente el siguiente lunes y vamos a ver la posibilidad de pasar a las a las 4 ya lo conversaremos con el doctor igual todo todo anuncio va a estar señalado en el aula virtual para su para su conocimiento bueno colegas eso sería todo voy a dejar de grabar gracias